Música Especialistas y expertos en informática de diferentes puntos del país se han dado cita en la Universidad Nacional de Río Cuarto para un foro abierto La temática es voto electrónico, un desafío para la democracia Dos de estos asistentes nos acompañan aquí en pantalla libre Buenos días, ¿cómo les va? Daniel, Enrique Bueno, les contamos, Daniel Penassi de la Universidad Nacional de Córdoba Matemático, criptógrafo, ya nos contás de qué se trata, qué es criptografía Enrique Chaparro, él es experto en seguridad informática, docente de la Fundación No docente, integrante de la Fundación Vía Libre Gracias por acompañarnos ¿Cuál es la temática que van a abordar en esta jornada? Bueno, las jornadas se organizaron con el propósito de hacer una visión desde distintos campos de, por un lado, el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso de Reforma Electoral Uno de cuyos andamios centrales es la informatización de la forma de votar El mecanismo de voto electrónico También este fenómeno se ha replicado en otros distritos De hecho, el gobernador Schiaretti decía ayer o antes de ayer algo al respecto que es diametralmente opuesto a lo que decía hace seis meses La idea es que tengamos una visión desde distintas disciplinas técnicas y científicas alrededor de los problemas que se nos plantean a la hora de ver qué sucede Cuando interponemos un sistema informático entre el votante, la expresión de su voluntad y la cuenta precisa de los resultados ¿Qué ocurre entonces, Daniel, cuando esto pasa? Esto que está planteando Cuando se pone esta posibilidad del voto electrónico Y si se pone una máquina entre el votante y el voto que está emitiendo hay graves riesgos de violación de la privacidad Porque no solo es importante que el sistema no revele tu voto sino que vos tengas la confianza de que el sistema no lo está revelando ¿Y que el sistema no es efectivo? Lo que pasa es que estamos hablando del sistema como si hubiera uno La ley, ese era un problema con la ley, no especificaba un sistema Daba un marco general y le dejaba al Poder Ejecutivo la opción de elegir cuál sistema era lo cual es un problema, hay gente, yo no soy abogado pero hay gente con mucha experiencia en estos temas constitucionales que dijeron que eso es inconstitucional Así que, por ejemplo, podíamos discutir sobre el tema del sistema que se usó en la capital federal pero no podíamos discutir concretamente cuáles son las vulnerabilidades del sistema que se iba a usar porque no lo conocíamos podíamos hablar, sí, de las puertas abiertas que dejaba la ley porque aún cuando el Poder Ejecutivo el año que viene sacara de la galera un sistema súper hermoso en el 2019 la ley sigue vigente y podría haber un nuevo gobierno que sacara otro sistema y la ley dejaba muchas puertas abiertas a violaciones de seguridad Claro ¿Esto ocurre en otros países en donde se usa efectivamente el voto electrónico? Mirá, en alguna época, entre finales de la década del 90 y principios del 2000 hubo un cierto avance en términos de los lugares donde se implantaron sistemas de voto electrónico que respondía más o menos a problemas que se les planteaban en sus sistemas electorales Años después, por diversas razones, por razones técnicas, por razones de orden constitucional Fundamentalmente, estos dos bloques, muchos países lo han ido abandonando Alemania tenía en pequeña escala voto electrónico, creo que Nunca llegaron a votar más de dos millones y medio de alemanes con los sistemas de voto electrónico en algunas de las regiones federales del país En 2009 el Supremo Tribunal Constitucional decidió que la ordenanza que lo habilitaba era inconstitucional no porque hubiera algún defecto probado sino por una cuestión que es más de fondo y que tiene que ver con el sistema democrático es la posibilidad de cada ciudadano de comprender los pasos fundamentales de la elección sin recurrir a ninguna experiencia externa sin tener que ir a preguntarle a nadie cómo funciona en particular a un experto Holanda lo descartó por problemas de seguridad en 2007 cuando se demostraron varias vulnerabilidades en los dos sistemas que ellos usaban Finlandia hizo un experimento que resultó bastante fallido el Superior Tribunal Administrativo de Finlandia anuló esa elección en cinco municipalidades se hizo votar de nuevo y finalmente el gobierno finlandés decidió tenemos más problemas, qué ventaja si lo vamos a abandonar algo parecido hizo Noruega Irlanda compró en 2002 máquinas para las elecciones de 2003 hubo muchas objeciones por parte fundamentalmente de la comunidad académica y entonces decidieron bueno vamos a nombrar una comisión nacional que investigue las conclusiones de la comisión nacional fueron bastante preocupantes no podemos garantizar la seguridad de este sistema así que finalmente la inversión de 52 millones de euros que Holanda había hecho en 2003 terminó en 2012 vendiendo las máquinas por 9 euros cada una como chatarra que estaban almacenadas en un galpón además que tuvieron que pagar el alquiler del galpón durante una década y así ha sucedido en general en Estados Unidos a partir de la ley llamada Java Help America Vote Act después de las famosas elecciones de 2000 en Florida donde pasaban algunas cosas extrañísimas el gobierno federal puso plata para decir a los condados bueno, pueden informatizar hubo un periodo de expansión y progresivamente los estados van cada vez más reduciendo la cantidad de sistemas de voto electrónico inclinándose por sistemas de voto en papel con alguna forma de conteo automatizado y entonces frente a este panorama esta situación exterior que da cuentas de que el sistema ha hecho agua ¿por qué en Argentina se insiste en debatir sobre la temática e instaurarlo? bueno, no sabemos hay varias hipótesis pero una de las que ellos dicen es que este no es un sistema de voto electrónico sino un sistema de boleta electrónica le han cambiado el nombre está bien que le cambien el nombre porque los sistemas de voto electrónico se pueden dividir básicamente en dos tipos hay sistemas de voto electrónico de registro directo donde hay una sola máquina en la cual vos interactuás y graba el voto y los de tipo indirecto te crean en una boleta o algún otro objeto físico tu elección y la máquina no lo cuenta entonces vos lo depositas en la urna y se cuenta después eso se llama votos electrónicos de tipo indirecto llamarles boleta electrónica estaría bien para reducir el nombre lo que está mal es que el gobierno dice que porque le llaman boleta electrónica no es más voto electrónico y no es cierto es un subsistema de los sistemas de voto electrónico es cierto que algunos problemas que tuvieron otros sistemas en otros países no aplicarían a este sistema pero otros problemas sí aplican igual siguen valiendo por ejemplo la no certeza que tiene el votante de que su voto no está siendo revelado de alguna forma para lograr eso o hay que descartar completamente el sistema o hay que ser un sistema bastante complejo nosotros dos por ejemplo si bien venimos acá tenemos diferencias de opinión él es mucho más en contra de cualquier sistema de voto electrónico creo que famosamente dijo como era que estabas ontológicamente yo en cambio no porque a mí me gusta por ejemplo como soy criptólogo me gusta leer muchos papers sobre qué sistemas podría haber y qué sé yo simplemente que para mí es tan extremadamente complejo es decir para empezar todavía no se logró ningún sistema seguro nunca se usó un sistema de estos seguros de los que están propuestos en la literatura a nivel masivo los que se usan a nivel masivo todos tienen falla y los que están en los papers que uno lee y dice ah mira que interesante idea nunca se nos usó porque son muy engorrosos entonces mi oposición es más bien de tipo práctico para lograr algún tipo de seguridad razonable el sistema tendría que ser tan engorroso que en vez de eso ¿por qué no usamos la boleta única en papel? claro o sea está claro si en algún sentido la discusión hacia adentro de la comunidad académica es una especie de discusión sobre el sexo de los ángeles entre aquellos que sostenemos es el marco teórico nos imposibilita construir un sistema en la práctica de estas soluciones y aquellos que dicen bueno podemos resignar unos milímetros al marco teórico y construir algo razonable y usable pero cuando terminamos de construirlo resulta ser que no proporciona ninguna ventaja significativa sobre votar en papel y nos gastamos dos órdenes de magnitud más en términos de inversión ¿cuál sería la diferencia que hay entre ambos? el voto electrónico y el voto en papel la boleta electrónica y la boleta en papel con el papel vos interactuas sin que haya un mediador la expresión de tu voluntad al votar es física yo agarré una boleta de papel la doblé la puse en un sobre agarré un papel y le hice una marca no hay ningún intermediario en un sistema electrónico hay un intérprete imagínate una caja negra donde hay una serie de enanitos que trabajan muy rápidamente que recogen tu voluntad de la pantalla y la graban en algún lado es una cuestión casi de fe yo hace un año hice una analogía en otro canal que dice imagínate no un sistema electrónico sino mecánico cuya ventaja es que nadie lo puede reprogramar porque es todo mecánico vos vas vota elegí quien querés y internamente tendrás todas las urnas las boletas están impresas todo un brazo mecánico agarra tu voto lo pone dentro de un sobre cierra el sobre y te lo da y vos no sabes que lo que hay adentro ¿te gustaría votar así? no el sistema electrónico es muy parecido no tengo ningún tipo de seguridad y de confianza muy parecido no me inspira confianza claro bien la criptografía brevemente bueno la criptografía es una ciencia amplia originalmente surgió para transmitir mensajes secretos por ejemplo yo quiero hablar con vos y él nos está escuchando entonces tener algún código en el cual podamos hablar y que no solo nosotros nos entendamos y luego se ha expandido otro tipo de cosas como por ejemplo verificar que los mensajes mandados sean que lo que yo te mandé es lo que lo que vos recibís es lo que yo te mandé esté resguardado que lo que vos recibís es lo que yo te mandé o sea que el voto que uno el voto electrónico que uno realiza esté resguardado no bueno yo te hablaba de criptografía en general sí 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 pero en este caso ¿cómo se aplica? en el caso aplicado a criptografía sí porque hay muchas técnicas para hacer un sistema de estos súper complejos entonces necesitas cifrar el voto para que no te lo puedan leer pero después tenés que demostrar que el voto está bien cifrado entonces necesitas algo que se llama pruebas de conocimiento cero que son extremadamente complejas entonces hay un montón de cosas por detrás en estos temas que es por la razón por la cual a mí me interesó porque yo vengo de otro lado en conclusión habría que seguir debatiendo fundamentalmente que seguir debatiendo son cuestiones que hay que tomar con paciencia con amplia discusión pública digamos con lo que decía Daniel yo planteo siempre esto para el gran público independientemente de nuestras discusiones académicas ¿cómo le explico a mi tía que es una persona relativamente ilustrada pero que no se ha dedicado a la matemática o a ningún campo teórico que es una transformación homomórfica? y si yo te estoy generando una explicación a partir de un acto misterioso o cuasi mágico la verdad es que te estoy quitando derechos en términos de tu capacidad de controlar la elección fundamentalmente necesitamos una discusión profunda sobre este tema racional fuera del plano de es así porque se me da la gana y todo proceso de transformación del sistema electoral como es una ingeniería muy delicada es un proceso largo siempre está teñido de urgencias políticas y es precisamente lo que uno debería evitar el foro va a continuar es un foro abierto pueden hacer la invitación quienes pueden participar hay gente que todavía se puede sumar para las actividades de la tarde seguro creo que cualquier puede llegar está abierto ampliamente abierto la verdad es que estamos tratando de analizar el problema desde ópticas muy distintas por una una cosa que no suele suceder en términos probabilísticos sentaste a la mesa dos matemáticos pero no somos la única especie hay un abogado hay programadores etcétera bien bueno muchísimas gracias a ambos Daniel Enrique gracias por esta presencia y la participación el compromiso por supuesto con la temática gracias gracias a vos un gusto estar contigo gracias y vamos a ver y vamos a ver